¡Suscríbete al canal! Y junto a Encuentro de Campeones, acercaban a un deportista por ahí de élite con la gente que estaba necesitando la presencia de figuras de deporte. Es la primera cancha de rugby sintética en el mundo en un penal. ¿En el mundo? En el mundo, sí. No hay en ninguna cárcel del mundo una cancha de rugby sintética. Así que, junto a los espartanos, ahí estuvimos en el penal número 48 de San Martín, acompañando con todo DirecTV y DirecTV Sports esta inauguración que nos parecía una linda idea para compartir con vos. ¡Suscríbete al canal! San Martín en lo que es la inauguración del estadio Bernardo Míguens, el estadio de césped sintético, el primero construido en esta especie en una unidad penitenciaria, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Una iniciativa que tiene más de 8 años en un proyecto que son los espartanos y que se extiende a lo largo de varias de las provincias de la Argentina. A continuación, vamos a compartir los testimonios de aquellos que forman parte de este proyecto y también de algunos de los jugadores. ¡Los escuchamos! Bueno, Coco, una iniciativa innovadora en la Argentina y en el mundo. Sí, la verdad que es novedoso esto de seguirlos a las personas que están detenidas desde otro lugar, no solamente para cuidarse que no se escapen o darle de comer y las necesidades básicas, sino desde otro lugar donde por ahí no fueron vistos de chicos, darles cariño, mirarlos a los ojos, abrazarlos, compartir una cancha. Y desde ahí en adelante, Dios dirá lo que pasa. Nosotros, después de 8 años y medio, decimos que esto vale la pena. Fuimos a 9 provincias, estuvimos en 28 cárceles buscando voluntarios de gente de rugby que si quiera continuar esto, no ir una sola vez, sino seguirlo en el tiempo. Así que bueno, en eso estamos desde el año pasado con buenos resultados. Pero se da en este deporte, uno cuando se enoja, por ahí se recibió algún codazo sin querer, la devolución viene con un tacle y eso es lícito. En el fútbol me pega una patada y yo la devuelvo de la misma manera y ya estoy afuera de la regla. Acá la violencia la pueden canalizar y está dentro de la regla. Un buen tacle, tirarlo para atrás, 3 metros, vale. Bueno, descargate de esa manera. Entonces ese descargo hace que no se desvíen del camino. Cuando arrancamos no teníamos ni idea qué es lo que estábamos haciendo y ver hoy todo lo que se ha logrado y cómo ha influido positivamente la vida de todos los internos que han pasado por este proyecto es impagable. El mejor resultado creo que es haber bajado el nivel de reincidencia. Hay una estadística del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires que dice que el 65% de los internos que salen en libertad vuelven a delinquir, a caer presos. Y nosotros tenemos una pequeña encuesta que dice que de los 400 que han pasado por espartanos, 400, 500 jugadores o internos que han pasado por espartanos, el nivel de reincidencia es menor del 5%. Eso nos da la pauta de que esto sirve, de que esto sirve para mejorar, para reeducar a los chicos, para darle herramientas para que se puedan manejar una vez que están en libertad. Eso creo que es el mayor logro que hemos obtenido con esto. Julián, a ver, ¿qué es para vos ser parte de un evento de este tipo? Mirá, los espartanos es un ejemplo único en el mundo. Esta cancha sintética que se inaugura hoy es la primera en una unidad penitenciaria y creo que el rugby y lo que hace la Fundación Espartano de intentar y de lograr que la gente dentro de la cárcel y después fuera de la cárcel tenga una mejor vida es fundamental. ¿Qué significa el hecho de, para los chicos, digo, poder tener esta cancha, poder jugar acá? Es una gran responsabilidad porque sobre esta cancha van a tener que demostrar que pueden hacer las cosas bien. Ellos en base a la educación, a la espiritualidad, al rugby y a oficios que les enseñan logran salir de la cárcel con otra actitud y con ganas de enfrentar la vida y no volver a cometer los errores que ya cometieron. Es muy importante. Primero, porque acá está reflejado el trabajo del Estado. Pensando en la recuperación de todos estos reclusos que estén hoy, se hace una inversión para tratar de que todo lo que este deporte maravilloso que es el rugby le inculca a sus deportistas entre los valores, también lleguen a los reclusos que hoy están aquí para que el día que salgan de esta cárcel puedan reinsertarse en la sociedad con otros valores con respecto a los que entraron. Los clubes son una escuela sin pupitre y que son el primer lugar donde los chicos inculcan los valores. Ahí aprenden el respeto al entrenador, el respeto al árbitro. Cuando eso lo transpolás a la sociedad es el respeto al adulto, el respeto al maestro, el respeto al policía. Creemos que el deporte transversalmente atraviesa toda la problemática que tiene un ciudadano de la salud, la educación, su inclusión. Trabajamos permanentemente para que toda la comunidad, hoy en este tema, una cárcel de la provincia de Buenos Aires, tenga las mejores condiciones para realizar deporte. Me corre algo muy lindo por la vena porque hoy en día estamos acá en la inauguración de la cancha sistética de los espartanos, de donde cumplí parte de mi condena acá, donde hoy en día tengo mi familia y tengo mi trabajo. Así que muy contento por eso y orgulloso de lo que estoy logrando. ¿Vos podés creer la cancha que tienen? Y no lo creía, pero cuando subimos a un avión y camino a Roma, empecé a creer que esta gente no juega con otros sentimientos, que no hay que jugar con los sentimientos de ellos. En el pavessón se ha dicho, y hoy habrá que empezar a entrenar, y hay canchalos y trupeto de esta forma de caminar, de esta forma de caminar.